El programa Ondas es un programa que permite a los niños y a los jóvenes hacer sus primeros pinitos en investigación. Con este proyecto todos los sordos trabajamos y hoy quisimos venir a mostrarlo aquí en la Universidad de Ibagué para que reconozcan que nosotros como comunidad sorda también podemos realizar proyectos y adquirir conocimientos nuevos. Es una gran oportunidad para trabajar en forma interdisciplinaria con los estudiantes para vincular diferentes áreas del conocimiento en un gran proyecto de investigación formativa. El programa Ondas para nosotros es una gran estrategia pedagógica que nos sirve para mejorar la calidad educativa de los niños ya que permite que los niños aprendan a investigar que es un factor muy importante en la educación. Mediante el proyecto que nosotros hicimos el colegio tomó conciencia y ha hecho reuniones con los padres para saber ellos porque tienen a los hijos ahí si a ellos les gusta la música o ellos los obligaron a entrar al colegio. Entonces ese es el fin de nosotros, que los estudiantes estén en el colegio porque les gusta, más no porque los obliguen. Eso los motiva a ellos mucho más a salir adelante en estas actividades, a expresar, a hablar, a saber qué pueden investigar y llegar a llegar a algo más adelante, no queremos quedarse ahí solamente con lo que les dan, sino que los motiva como a salir adelante. Para mí el programa Ondas es una forma de concientizar a los demás colegios, no solo el nuestro, de hacer trabajos, proyectos ambientales, mostrando su forma de ver y ayuda al ambiente con sus ideas. Esperamos que el resultado sea excelente porque lo que queremos es que esta información se expanda como una onda. Gracias.